Hoy les muestro cómo hacer esta masa de tarta que es un clásico de Margot. Tenemos harina que esta vez le agrego algunas semillas, un poco de aceite y agua. Van agregando los líquidos sobre lo seco, revuelven y van a formar la masa tan simple. Como eso con estas cantidades salen para dos discos, yo siempre hago una y la otra la llevo al freezer y me queda congelada. Unen todos los restitos, amasan bien hasta que queda bien integrado. La dejan descansar un ratito, miren la consistencia que le queda. Y por otro lado tengo un relleno de verdura, un poco de puerro, cebolla de verdeo y le agrego ricota. Tres huevos, unos condimentos, una cucharadita de maicena para que espese mejor el relleno. Acá separo las dos masas, vamos a amasar la tapa que voy a usar para esta tarta. Y este es el truco para pasarla a la fuente de manera fácil y la estiran sobre, bueno, enfoquenla mejor que yo. Pero miren que linda queda la masa y con las semillitas crocantes queda genial. Otro tip es que a la base le pueden poner un poco de avena o pan rallado para que absorba los rellenos que son por ahí líquidos, que son generalmente los que tienen este tipo de verduras, desparraman bien, cierran con un repugue muy rústico como verán. Yo le voy a agregar arriba un poquito de queso para que se derrite y darle el último toque. Y lo llevan al horno moderado unos 20 minutos y miren la tarta que les queda, un espectáculo. Lo pueden hacer obviamente con el relleno que quieran. ¡Gracias! ¡Gracias!